Bueno, aquí Guillermo Medrano, Guillermo Medrano TIC en las redes, probando el reconocimiento de cara que tiene el laboratorio de Scratch. Este laboratorio de Scratch permite hacer un seguimiento de varias partes de la cara, nariz, boca, ojos y orejas y puedes hacer diferentes cuestiones. En este caso vamos a pintar con la nariz. Para ello hemos traído a nuestro amigo King Kong, que tiene una nariz que pinta en lo que hemos programado nosotros. Podemos hacer diferentes formas y él hará un seguimiento que es bastante bueno para la nariz, quizá para los ojos es diferente y lógicamente detecta mejor las caras que un muñeco. Pero siempre probando cuestiones algo más difíciles, como puede ser muñecos o objetos inanimados, que pueden tener más problema en detectar. Pero ya veis que aún siendo un objeto, aún siendo inanimado, detecta bastante bien la nariz y puedes pintar con ello. Con lo cual abrimos ese mundo de posibilidades que nos permite Scratch con este nuevo laboratorio que están instaurando. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!